El presidente municipal de Ayotzinquepec, Tomás Salas Mariano, señaló que en este año no fueron víctimas del coyotaje al momento de vender el maíz, debido a que el año pasado adquirieron una secadora de granos con la finalidad de no tener problemas al momento de vender su producto. Y pues va a apoyar a todos los productores, no nada más el municipio de Ayotzinquepec, también los otros municipios que están, y es que año con año los cultivos de maíz se ven afectados por las lluvias, sin embargo en esta ocasión, además de que no sufrieron afectaciones por el clima, tampoco sufrieron al momento de vender su cosecha. En cuanto al proceso de entrega recepción, el presidente dijo que van a terminar la administración de manera correcta y que las 10 obras que realizaron en estos dos años las van a terminar. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.